No voy a ser la única que te diga que lo más valioso que tienes es tu tiempo y como emprendedora tienes que aprender a maximizarlo. No importa el perfil que tienes, si eres estructurada o desestructurada, tienes que tener dos cosas en mente, disciplina y orden. En este vídeo te voy a ayudar a organizarte, a planificar tus actividades y a maximizar tu tiempo. Quiero compartir contigo algunas buenas prácticas. Ten rutinas. Las rutinas estimulan el orden. Yo los lunes llego a las 7 de la mañana a la oficina y ahí vacío mi bandeja de entrada. Es un momento de concentración porque no hay nadie. Planeo toda mi semana, asigno los pendientes y los calendarizo y planeo la junta semanal que tengo con mi equipo. Haz listas y conviértelas en acciones. Es muy importante que todos tus acuerdos y actividades los enlistes para aterrizarlos y ponerlos en tu calendario. Asignales un espacio a la fecha límite que tienes para cumplirlos, pero también a las horas que tienes que destinar para trabajar en ellos. Rígete a través de tu calendario para maximizar el orden de tu agenda. Identifica tus horas más productivas. Entiende en qué momento del día estás al 100 para que con base en eso puedas asignar las actividades y seas más productiva. Yo, por ejemplo, soy mucho más mañanera, así que todas las actividades que necesitan de mi atención las pongo en la mañana. Ama tus notas. Yo sé que como emprendedora todo el tiempo se te están ocurriendo nuevas ideas. Elige si las vas a anotar en un app o en tu cuaderno, pero que sea en un mismo lugar. Busca portabilidad. Trata de que todos tus archivos, documentos, calendario estén en tu celular. Ordena tus archivos. Encuentra un proceso lógico para llegar a tus documentos para que no pierdas tiempo buscándolos. Respeta tus tiempos. No muevas las citas, ya sean o personales o profesionales de tu calendario. Eso te va a llevar al desorden. Concéntrate en una sola cosa a la vez. No empieces algo nuevo si no terminaste lo anterior. Aléjate de tu celular, apaga las notificaciones y enfócate. Trata de descansar. Arma tus rituales para dormir o meditar. Yo por ejemplo hago yoga, lo que me ayuda a despejar mi mente. También hay herramientas que te sirven para organizarte. Algunas de ellas son Google Calendar. Trata de descargarlo en tu computadora, pero también en tu celular. Trello. Es una aplicación para poder ordenar tus planes de trabajo y llevar el seguimiento de acuerdos con tu equipo. Está Drive. Para que todos tus documentos estén sincronizados en la nube y puedas verlos desde cualquier dispositivo. Headspace, que te va a ayudar a meditar y a tranquilizarte. Y por último, Evernote, en donde puedes descargar todas tus notas. Recuerda que no hay ecuaciones mágicas, así que toma los consejos que a ti te sirvan para alinear y destinar tu tiempo a tus prioridades personales y profesionales. No te olvides que la disciplina te va a llevar muy lejos y disfruta el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!